de los pequeños hoteles en, por ejemplo, toda la región centroamericana. ¿Cómo está manejándose en el sector turismo también a los pequeños hoteles? Yo quiero antes darle una pequeña síntesis de cómo nacimos nosotros. La OEA es el organismo que nos institucionalizó a todos los pequeños hoteles hace más o menos 16 años. Ellos pensaron que los pequeños hoteles no teníamos apoyo en todos los países centroamericanos porque eran solo las cadenas de hoteles grandes. Entonces dijeron, ok, vamos a apoyarles a ellos, vamos a darles capacitación, vamos a enseñarles cómo se mercadea un hotel. Y fue uno de los mejores proyectos que la OEA se siente orgullosa hasta el día de hoy. Porque digamos que la parte económica de que nos apoyaron se terminó. Y nosotros seguimos adelante. O sea, en los proyectos que se vienen... Los pusieron a caminar solos. Exactamente. Estamos caminando solos desde hace 16 años. Y en este año nos toca a nosotros en Costa Rica hacer el foro centroamericano. Es ya el 16º foro que nosotros estamos yendo a implementar este año con la ayuda de los ministerios de turismo. Porque la OEA pensó, dijo, ok, si van a apoyarles en todos los países, los pequeños hoteles se encuentran en los seis países centroamericanos, entonces hagámoslo con los ministerios de turismo. Y desde allí estamos dando capacitaciones. El ministerio de turismo aquí en Costa Rica nos ha apoyado, pero inmensamente, que desde ya mando un agradecimiento y ahora la ministra de turismo, que ella está muy anuente y quiere apoyarnos en todo lo que nosotros hagamos, como pequeños hoteles o los MIPIMES, que es también una parte que el presidente lo sostiene, dice, ayudar a las pequeñas empresas. Vamos a ver qué es lo que hacemos en este año con esa ayuda que nos ofrecen. Pero usted, entonces, lo que nos describe es una historia bien bonita, bien positiva, que nace de los pequeños hoteles que al unirse, bueno, parece que están formando un gran conglomerado. Sí, es como una gran cadena de los hoteles grandes. Claro, una cadena de hoteles pequeños. Exactamente. Y la categorización no es por hoteles pequeñitos mismo, sino la categorización nos hizo la OEA por habitaciones. Nosotros pertenecemos a un grupo de 5 a 50 habitaciones. Ah, qué bueno. Hasta 50 habitaciones es un pequeño hotel. Y también que un pequeño hotel da así como la sensación de mayor confortabilidad, mayor acercamiento hacia el hogar. Claro. Allí tenemos una imagen de uno de los hoteles en Costa Rica. Vamos a ver si lo podemos ver para que usted nos hable también un poco de eso, de eso que yo le digo, el acercamiento a la comodidad del hogar, pero en un pequeño hotel. Bueno, en primer lugar, el hotel pequeño le da esa calidad que el ser humano necesita. Es una atención personalizada que tenemos todos nuestros hoteles. Y además, con el proyecto del bodegón hotelero que lo estamos implementando a nivel centroamericana, estamos mejorando las calidades de estos hoteles. Entonces, por ejemplo, si usted llega a un hotel pequeño, va a encontrar calidad, va a encontrar un buen ambiente, una atención al cliente que le va a dejar a usted regresar de nuevo a ese hotel. Porque sabe que los recepcionistas, la gente que está, las camareras, el gerente, todos ellos le están atendiendo de una manera como si estuviese en su casa. Entonces, es la diferencia a un hotel grande. Entonces, yo pienso que las personas que llegan a nuestros hoteles pequeños es una verdadera diferencia que van a encontrar. Y deben estar en los hoteles pequeños. ¿Y hay muchos turistas también que prefieren un hotel pequeño? Sí, más que todo los turistas europeos. Los turistas europeos son los que quieren, o sea, ellos analizan los hoteles pequeños y les gusta estar en un hotel pequeño. Además, los precios no son diferentes a los grandes. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos hoteles que tienen 5 o 10 habitaciones y los costos son 210, 300 dólares de cada habitación. Entonces, la diferencia no es que es un hotel pequeñito que va a ir a un hotel que no tiene calidad. Claro, no estamos viendo imágenes de otros hoteles también con mucha calidad. Acá, hoteles en Costa Rica, pequeños hoteles que son afiliados a la red nacional de pequeños hoteles de Costa Rica que están trabajando en eso y mejorar la calidad. ¿Y en cuanto a la seguridad también, señora? Nosotros en este momento, al menos en Costa Rica y, digamos, Nicaragua, que está pasando unos momentos ágidos, bueno, no momentos, ya son meses ágidos. Difíciles, sí. Exacto. Bueno, la seguridad, yo quiero pronunciar una de las frases que diríamos, la seguridad es de todos. ¿Por qué? Porque no es sólo de los hoteles, no es sólo del sector turismo. O sea, la seguridad viene desde la casa de uno. Y los turistas cuando llegan tienen que ver que en todos los países debe existir partes seguras, partes inseguras. Y las personas también deben caminar por esas partes seguras, averiguar. O sea, no es que los recepcionistas o nosotros como hoteleros tenemos que dar a ellos la iniciativa. No, uno como turista también tiene que llegar y preguntar dónde estoy, en qué zona estoy, por dónde tengo que caminar, a dónde voy, qué tours hay. Entonces, averiguar. Digamos, en este momento que nosotros estamos sufriendo en Costa Rica la inseguridad, que no lo vamos a hacer grande, porque en otros países pasan peores cosas. Costa Rica es un país todavía de paz, un país que tenemos todavía seguridad. Con algunos de estos casos que se han dado aquí, no quiere decir que Costa Rica es un país inseguro. Claro. Y además hay que felicitar a la ministra de Turismo que apenas hubo algún problema de seguridad, como la muerte de las turistas. Ella tomó la bandera y nosotros también, adelante con ella, todo el sector turismo, no solo yo, sino todos los presidentes. Lo vi en reuniones también, el sector turismo, los hoteleros, los pequeños hoteleros, trabajando con esto que tiene que ver con la seguridad. Con el plan, sí. Estamos haciendo un plan de seguridad. Bueno, no estamos haciendo, lo estamos rectificando, mejorando, porque ese plan de seguridad ya existía. Entonces, y Ricardo, perdón, Vargas, Ricardo Vargas es uno de los principales y el presidente de esta comisión que hay dentro del sector turismo. Entonces nosotros lo que vamos a dar el inicio es a promocionar, a implementar, a hacer lo que nos dice este plan de seguridad. Nuevas medidas. Sí, así es. Fíjese, señora Jim, ¿cuál es su mensaje de la visión que se tiene de los pequeños hoteleros a nivel centroamericano? ¿Hacia dónde va esta red, esta federación centroamericana de pequeños hoteles? Nosotros tenemos que llegar a formar una gran cadena, cadena de hoteles, de hoteles que tengan su personalidad, de hoteles que tengan su calidad. Por ejemplo, nosotros hemos hecho, aquí en Costa Rica salió la iniciativa de hacer el proyecto de una central de reservas, como una OTA, se llama Pequeños Hoteles. Y esto están implementando todos los pequeños hoteles, estamos entrando en ellos. Es como Spidia, como Bunking, como Gulliver. Entonces, ninguna de las cadenas de hoteles, digamos así, lo ha sacado una OTA. Y nosotros como pequeños hoteles logramos hacerlo. Y estamos promocionándonos por medio de esta OTA que se llama Pequeños Hoteles. Entonces, yo... ¿Y uno se mete ahí en pequeños hoteles? Claro, se mete y encuentra pequeños hoteles de todo centro, no solo de Centroamérica. Porque nosotros, al formar la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles, la OEA vio la necesidad y no solo la OEA visualizó esto, sino los otros países de Sudamérica y del Caribe vieron que la federación está creciendo y tenemos buenos beneficios. Entonces, ellos quisieron adherirse. Y la OEA nos apoyó para formar la Red Interamericana de Pequeños Hoteles, que ya están 19 países integrados a estos y todos estamos utilizando la misma central de reservas. Estamos implementando el bodegón hotelero también, que es las compras en escala de los insumos hoteleros. Entonces, vamos creciendo. Creciendo poco a poco. Y haciendo alianzas. Exacto. Estamos haciendo alianzas. Porque nosotros, por ejemplo, estamos con el proyecto de multidestinos, que es uno de los mejores que nosotros hemos pensado. A nivel centroamericano, por ejemplo, si un turista viene desde Europa o de Norteamérica, llega a uno de nuestros hoteles en Costa Rica, cualquiera. Llega, digamos, a San José. Y quiere irse a Manuel Antonio. En Manuel Antonio se hospeda también con nuestros pequeños hoteles. Y luego, si quiere irse a Nicaragua, pues lo hace tranquilamente. Estamos haciendo el convenio con las aerolíneas y con medios de transporte. Por ejemplo, tenemos ya convenios con Sansa para hacer en todo Costa Rica. Y tenemos convenios a nivel centroamericano con una empresa que se llama Transportes del Sol. Ellos le hacen su transporte a Nicaragua, Guatemala. Y entonces estamos uniendo a los pequeños hoteles. Qué bonito. De verdad que la felicito por ese esfuerzo, por esos logros que tienen. Y por ese mensaje tan bonito que llevan ustedes del esfuerzo, el trabajo y esa unión. De pequeños hoteles que da una oferta extraordinaria también para el turismo. Y a uno también le satisface ser la presidenta de la organización porque se trabaja. Y se trabaja no solo para uno que tiene hotel, sino se trabaja en conjunto para todos. Y trabajando en conjunto para todos, mejoramos también el ambiente desde todos los turistas que nos llegan a nuestros hoteles. A mí me gusta mucho eso de los pequeños hoteles y de viajar por toda Centroamérica. Vamos a ver. Muchas gracias. Es Jane Lemarie, presidenta de la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles. Hoy conversando con nosotros acá en esta edición de C24 Noticias. 24 horas conectados con la información. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Gracias.